¡Hola amigos! Hoy tenemos nuevo video y estoy aquí para enseñarles a hacer estas lindas bolsas de regalo. ¿Te gustaría dar un regalo y en este momento tienes en qué empacarlo? Te voy a enseñar, solo vas a necesitar papel, colvón y si quieres un poco de pintura. Puedes reutilizar las flores que hiciste en el video anterior con las cubetas de huevos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé mi bolsa de color azul, pero también tenía una de color lila. Las voy a decorar las dos con las flores que me quedan de las cubetas de huevos. Vamos a pegarla donde tú la quieras colocar, arriba, abajo, donde tú la quieras ubicar. En este caso las voy a poner abajo para que me queden diferentes a las otras bolsas. Y con la pintura les voy a hacer los tallos. Bueno, este es un detalle muy especial para darle a cualquier persona que estemos extrañando mucho en este momento. Le podemos hacer llegar esta muestra de cariño hasta su casa y se va a sorprender porque son bolsas originales, muy creativas, que no se consiguen, que solo tienen la muestra de amor y empeño de cada uno de nosotros. Muy creativas, ya hemos terminado esta bolsa. Vamos a decorar la otra. Vamos a decorar la otra. Miren cómo nos quedó, súper. Bueno, ahora vamos con la de color lila. Vamos a hacer un decorado diferente. Listo, cada uno la decora a su gusto. Si quieren pueden pintar las hojas o pueden con un papel verde recortar hojas y pegarlas. Cada uno es libre de decorar su tarjeta o su bolsa de regalo como desee. Y también de acuerdo al gusto de la persona para quien va al regalo. Listo, esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Recuerda suscribirte a mi canal, darle click en la campanita para que no te pierdas mis videos. Bye, bye.